el tema de el teorema de stocks y sus ejemplos y algunas de las aplicaciones o implicaciones que puede tener por acá estamos en la clase número 35 es donde nos vamos a ubicar ya estamos cerca de concluir este trimestre faltan algunas clases solamente por acá el teorema de stocks tengo de lado derecho una integral doble de superficie que solamente ¿qué significa eso? pues proyecta este campo vectorial en el normal de tu superficie y luego calcúlate la doble integral sobre ella entonces esto te dice que es igual a una integral de línea sobre su frontera aquí tengo el el la gráfica por acá tengo la superficie S y tengo la frontera de S que es precisamente C aquí con la orientación hacia acá con la flecha en rojo y el vector normal hacia arriba son las lo que se solicita lo que se pide para que se cumpla la la igualdad de que tengo por acá arriba y voy a colocar un un ejemplo un ejemplo sobre esto tengo el campo vectorial F F X Y Z es igual a X Z coma Y Z coma y en la coordenada Z es XY Tengo este campo vectorial es un polinomio en cada entrada y me piden calcular la doble integral de superficie de rotacional de F aquí diferencial de superficie o de área de superficie en este caso la superficie ya es una cosa en particular voy a tener que va a estar dado con un pedazo de la esfera de radio 2 entonces aquí tengo mis ejes y por acá tengo la esfera la esferita aquí tengo el ecuador y toda la cosa el radio número 2 ahí está entonces es un casquete es lo que está sobre la esfera y dentro del cilindro la puedo describir aquí con palabras S S es la parte o el pedazo de la esfera y ya escribo la ecuación X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a 4 que está dentro del cilindro o está en el interior en el interior del cilindro este que estoy escribiendo la ecuación X cuadrada más Y cuadrada igual a 1 aquí estoy tomando la parte positiva con Z mayor que 0 para que que va a haber dos casquetes si le paso el cilindro al dibujo es de radio 1 entonces va por la mitad ahí va el cilindro este este cilindro pues se extiende a lo largo del eje Z por ahí va y corta a la esfera aquí en este casquete en este como se le llama esa curva horizontal se le llama paralelo entonces hay dos casquetes pero pedimos Z positivo entonces queda lo de arriba este es el pedazo de esto que está en rojo que es la superficie entonces tenemos la descripción de la superficie tenemos el campo vectorial bueno de la superficie ya está dado por el dibujo y las ecuaciones podemos tener una parametrización de la misma por ejemplo parametrización de S que va para empezar vamos a ver vamos a poner la parametrización y ya después vemos si se utiliza o no entonces pongo la parametrización como el despeje de Z entonces me quedo con la raíz positiva de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado esto te da el hemisferio el hemisferio norte pero tengo que restringir el donde se mueven los puntos X y Y aquí debería ser el D que son los X y Y en el plano tal es que pues realmente no es todo el disco de radio 2 sino solamente un pedazo que sería la proyección aquí en el el D lo voy a poner aquí con negro a ver si queda es la proyección del de la superficie sobre el plano XY entonces ahí está mi mi región D entonces son todos los XY tales que pues al proyectar como tiene que quedar dentro del interior del cilindro pues es menor o igual que 1 ahí están las condiciones que te describen a S o sea que esto implica que la imagen directa de este conjunto D es tu superficie S que se describió por acá arriba esta de acá esta es la parametrización ya tengo la parametrización ya puedo calcular la integral de superficie de por acá arriba esta es la que me piden calcular calcular aquí voy a escribir y pues si no si no estuviéramos con stocks lo haríamos directamente pero en este caso es la semana donde estamos viendo este teorema lo vamos a pasar de una doble a una integral de línea sobre su frontera entonces cómo va a quedar tengo por acá el casquete lo voy a poner ya digamos en grande la superficie aquí tengo el normal entonces la orientación tiene que ir por acá así para que sea la frontera sería la curva entonces la doble integral de superficie del rotacional del campo producto punto el normal siempre es tomar en cuenta en realidad no el campo vectorial completito sino la proyección de él sobre n y esta es la integral cerrada sobre c de f punto dr y pues a veces queremos señalar vectores pues aquí le podemos poner unas flechitas pero ya ahora hemos hecho bastante énfasis en cada una de las definiciones de esos objetos después ya tengo el campo el campo aquí lo voy a escribir de nuevo es xz era yz yxy y la curva pues es lo que queda restringirla sobre la orilla de la superficie la superficie es la cascarita esta aquí y la frontera que es precisamente la curva es la la orilla de ella misma que va a ser una curva aquí vamos a describirla pues vamos a averiguar cuánto es z porque va esto está levantado aquí la la orilla la voy a poner en el dibujo en grande este que quedó esta es la orilla de de mi frontera entonces hay una cierta z en la cual está hay un z mayor que 0 y menor que 1 menor que 2 hay que averiguar cuál es esta entonces aquí tengo la ecuación de la circunferencia aquí es donde necesitamos encontrar cuánto vale z va a ser constante por el dibujo que es la intersección entre estas dos ecuaciones la intersección de la esfera con el cilindro esto que le pasa por acá va a ser ya comentaba una cosa que va por arriba y su negativo es lo que va por acá abajo entonces vamos a tener una z más menos vamos a ver si es cierto resuelvo estas pues puedo meter una dentro de la otra entonces la segunda la meto en la primera ecuación entonces voy a tener 1 más z cuadrada igual a 4 y aquí ya va a salir z cuadrado igual a 4 menos 1 que es 3 que es z igual a sacando raíz cuadrada te quedas con 1 negativo y 1 positivo eso es la raíz cuadrada recuerden siempre es 1 positivo y 1 negativo y pues aquí viene si no estaría haciendo los dibujos si no estaría ubicando cómo va la situación me quedaría aquí una duda cuál voy a utilizar pero eso se va a disipar por esta condición que estoy aquí añadiendo que la intersección estoy pidiendo que la z sea mayor que 0 entonces ya sé cuál voy a elegir la positiva aquí z mayor que 0 entonces quito los signos de interrogación y me quedo con z raíz de 3 ese va a ser mi parámetro en z constante y la de aquí pongo raíz de 3 y la de x y y es proyectarlo en el plano x y que es precisamente teniendo la igualdad aquí x cuadrado más y cuadrado igual a 1 este es exactamente el círculo unitario o seno seno para que tenga la orientación del dibujo que se presenta al inicio con esta así que le doy la vuelta en este sentido ya tengo la c voy a poner a calcular la integral de línea de por acá está muy grueso entonces la integral de línea sería una integral voy a poner aquí la forma diferencial de la integral de línea x y z y y z y x y entonces aquí es una integral cerrada vamos a hacer esta cuenta entonces que se hace pues te quedas con la con las diferenciales ¿no? las diferenciales aquí sería la d de x y a menos seno de t de de t esta es de la primera luego d de y es coseno de t d de t y la de z la de z sería cero d de t o sea que la de z es cero para pronto esto va a ser cero ahí está entonces te va a quedar una integral sabemos que es de cero a dos pi de x por z ah pues es raíz de tres o el coseno de t esto es x por z d de x sería voy a escribir paréntesis menos seno de t d de t que la de t voy a dejarlo ahí lo puedo dejar hasta el final y después es la que sigue es y con z entonces es z es raíz de tres y y es seno de t por la que te falta que es d de t d de y que d de y sería aquí voy a escribir abajo coseno de t d de t ahí está entonces por acá voy a tener que es la integral de cero a dos pi no hay mucho que hacer porque esto es seno coseno en cada una de ellas y el seno coseno ya voy a aplicar la linealidad entonces la los números van para afuera con todo y su signo menos raíz de tres seno de t seno de t que es este más pegado de t luego más la la integral se mete ¿verdad? en cada uno de los términos así con las flechitas entonces es la integral de cero a dos pi y se vuelve a hacer aquí la cuenta ¿verdad? seno de t seno de t de t y pues esto tengo la misma cantidad de ambos lados de hecho cada uno de ellos es cero por separado cancelo este se va con el segundo término y ya tengo el resultado tengo un cero ahí como el flujo ¿no? de la integral de superficie que es mi cáscara de superficie de la esfera atravesándolo el rotacional el rotacional de f y lo estoy convirtiendo vía el problema este de stocks a una integral de línea aquí teorema de stocks para pasarlo a una integral evitándome ya hacer uso de la de la parametrización que simplemente la puse para para practicar esta parametrización no se utilizó era más bien para ir viendo y ubicando la superficie es un pedazo ahí de hemisferio solamente el teorema de el teorema de stocks por acá este lo vamos a escribir ¿qué vamos a hacer con él? vamos a hacer que el teorema de stocks implica el teorema de este que dejamos en el plano de green este stocks es el físico ¿no? y matemático también ahí irlandés por ahí de 1819 a 1903 y realmente este teorema lo lo conoció stocks debido a una carta carta que le envió el este físico Kelvin en una carta escrita en aquella época por ahí en mediados 1850 y luego stocks le ocurrió pues escribirlo ¿no? en un examen para sus alumnos en realidad no se sabe si alguien lo contestó la misma cátedra que ocupó ¿cómo se llama? Isaac Newton en Cambridge la llegó a ocupar stocks en su época de mejor producción académica entonces vamos a ver que este teorema implica el teorema de Green y para ello necesitamos escribir para empezar en el stocks que dice la integral de superficie del rotacional aquí el rotacional no se nos olvide es la de línea aquí voy a poner la frontera de ese de f punto de r esa es la de línea y para ello eso es lo que tengo ¿no? es la hipótesis así se forman los resultados en matemáticas tengo una una base aquí y una cosa que se llama lo que estoy afirmando que se prueba a partir de la hipótesis o la base entonces el rotacional el rotacional ya lo habíamos calculado lo voy a hacer de nuevo sería M en I N en J y P en K y ¿cómo va a quedar? el rotacional de F es exactamente la el determinante este que con este no hay no hay pierde tengo las parciales voy a ponerlo aquí con subíndice para no comer tanto espacio ya es M N P entonces aquí voy a ponerle ni parcial de P con respecto a Y menos parcial de N con respecto a Z luego menos la de J parcial de P con respecto a ¿cuál fue la primera? para Y aquí estos salió así es este y salió así salió N con respecto a Z y hago lo mismo para la para calcular la componente en K en J y parcial de P con respecto a X y la otra es menos parcial de esto fue para abajo y lo que fue para arriba es M con respecto a Z luego la que sigue ¿cuál es? es positivo en K entonces ¿cómo le hago? he hecho aquí las columnas es el renglón sería N con respecto a X menos M con respecto a Y que cada uno de los subíndices derivada parcial ya está entonces vamos a el teorema de Green que dice el teorema de Green que dice que es para el plano es en el plano tienes tu campo vectorial F que es pues es en el plano solamente M y N entonces tienes que calcular una integral de línea es la frontera aquí vamos a llamarle tuvo que haber sido la D M de X más N de Y es una integral de línea y aquí es una doble de las parciales la parcial de N con respecto a X menos M con respecto a Y diferencial de área y por acá tengo mi el dibujo tengo el plano XY tengo mi región D esta es D y aquí la orilla es la frontera con la orientación contraria a las manecillas de reloj o eso quiere decir que vas de X a Y en ese sentido esto lo voy a dejar con una flecha así entonces ya está ¿ves esta cosa? estoy pintando remarcando señalando va a implicar lo de lo de por allá está en verde está en el plano ¿no? para campos en el plano entonces mi campo vectorial ¿cómo lo voy a escribir? con mi campo vectorial lo voy a escribir MI NJ más 0K así y N cada una de estas letras solamente depende de XY entonces estamos en el plano aquí en el plano y no hay Z aquí solo XY luego cuando saco este que se llama el rotacional pues al sacar las derivadas parciales con respecto a Z se van a hacer 0 y la P aquí voy a escribir la P aquí hago de cuenta que depende de XY pero es un 0 aquí está el P entonces la P también va a valer 0 esto va a valer 0 entonces el rotacional todo se va a ir en la componente K es la parcial de ahora ahora lo voy a escribir con parcial es N con respecto a X menos M con respecto a Y en K y el normal ah el normal pues todo lo ubico es así como fingir demencia ¿no? uno quiere demostrar algo en el plano pero tiene las cosas resueltas en R3 entonces pone la D en R3 el pedazo de superficie podemos escribir incluso la parametrización de hecho no sería la parametrización de la misma restringiendo los puntos en D entonces no tiene mucho caso solamente lo voy a escribir así que sea de D a R3 que paga punto X y Y se va a ir al XY y aquí es el 0 ¿no? para colocarlo en R3 y el vector normal a esta superficie a esta superficie que estoy aquí rayando el vector normal que sea la orientación positiva es el que va para arriba constante y esa constante va a ser exactamente el K el 001 luego integral de línea aquí lo voy a escribir integral de línea de leo la ecuación de Stokes ¿no? la que está en rojo integral de línea ¿cómo va a quedar? pues es mi campo aquí la frontera de D mi campo es M de Dx N de D y P de Dz que es 0 es la doble integral sobre mi superficie que es D exactamente es D que esta es mi superficie y aquí sería el rotacional punto N de Dz pero ya lo estoy haciendo sobre D entonces aquí sería D de A es decir hago el producto punto aquí lo voy a escribir un paso extra sustituyo lo que vale el rotacional lo dejo así y el normal es K diferencial de área entonces cuando hago el producto punto del rotacional por K donde está el rotacional aquí puedes hacer el producto punto te da lo que tienes entre paréntesis las K desaparecen ya N con respecto a X menos M con respecto a Y diferencial de área había dicho que como la P es 0 pues este término se nos va y ya llegamos a la integral esta en dos variables que es precisamente green por aquí lo tengo en verde este este se va a cumplir entonces ya acabamos aquí este es green y con eso sería la observación que es este el teorema de stocks implica el teorema de green en el plano eso es solamente es ubicar D en R3 hacer un producto punto y quedarte con la tercera componente del rotacional y lo haces te queda una integral en el plano que es lo que querías verificar vamos a ver un ejemplo por acá sigo con el ejemplo aquí el número para llevar tampoco aquí igual me quedo solamente con este para el ejemplo 2 voy a omitir las unidades las constantes por aquí supongamos que tengo un imán un imán que va a este una barra de imán puede pensar que este es el norte este es el sur y tiene una dirección aquí pongo imán y tiene una dirección de movimiento que es como lo señala la flecha esta es la dirección de movimiento y si tengo este imán con esta con este movimiento voy a tener un campo que se le va a llamar este que se le llama campo magnético aquí con unas flechas campo magnético esto lo voy a denotar con la letra H campo magnético mac magnético que como se puede visualizar este campo magnético pues como nos enseñan o igual en algún momento de de nuestra experiencia al estar experimentando con estas cosas si a un imán le pones ok esto ya se movió solo si a un imán le pones limadura o pedazo de metal entonces te va a reflejar exactamente lo que está aquí en las flechas estas flechas que es tu campo magnético y por acá tomemos en cuenta una lo que se le llamaría un embobinado aquí solamente le va a hacer de una sola vuelta para no darle tanta este saturar el dibujo y sobre este alambre que está enrollando al al imán se va a producir un campo se va a producir un campo este es eléctrico eléctrico este es con el campo eléctrico igual si queremos podemos aquí ponerle flechitas y bajo esta orientación que ya tengo del dibujo el campo eléctrico va a tener más o menos esta dirección las la corriente eléctrica ¿verdad? esta corriente eléctrica entonces por acá se dice la ley de Faraday ¿no? es la que queremos discutir la ley de Faraday matemático físico físico ¿no? del siglo hace dos siglos físico 19 ¿verdad? un físico inglés entonces vamos a obtener la ley de Faraday a partir de una ecuación de las ecuaciones de Maxwell que está dada en su forma diferencial pero para empezar primero pongo lo que lo que significa ¿no? la la ley de Faraday o sea que si muevo el campo eléctrico y la muevo en esta dirección como indica la flecha entonces se va a producir una corriente eléctrica entonces la ley de Faraday te dice que siempre puedes inducir una corriente ajá se puede puede inducir una corriente ajá eléctrica aquí eléctrica por medio de un cambio en el campo magnético por medio de un de un cambio es importante que se mueva el imán si no esto no funciona entonces ese eso de cambio es que estás moviendo tu imán de un cambio del campo magnético en el campo de un campo magnético entonces mueves tu pedazo de imán de acuerdo a la dirección induces una corriente eléctrica y eso significa que a partir de un campo magnético vas a obtener un campo eléctrico entonces pues que te dice la ley esta de ah vamos a definir unos números aquí la integral de cerrada la c sería a lo largo de este alambre una curva cerrada y escribir curva cerrada la integral de línea de tu campo eléctrico esto le vamos a llamar el voltaje alrededor de C voltaje alrededor de C de la curva C ese es un número y lo otro el segundo número pues lo que está cotado por la curva C lo voy a rayar por acá con verde a ver si ya este aquí está la curva esta es la superficie la superficie C le puedo calcular el flujo a través de mi campo magnético entonces H punto N D de S y es exactamente el flujo magnético a través de S que ya flujo magnético a través de la superficie ahí están los dos números que se están definiendo a partir de este experimento que uno va al laboratorio y lo puede puede reproducir usando ahí puede producir ¿no? una fuente de alimentación como sería precisamente lo que corresponde a la razón por la cual tenemos luz o la razón por la cual funciona este puedes explicar ¿no? la razón por la cual tienes puedes tener un motor o diseñar un motor de un cierto movimiento te vas a una corriente eléctrica entonces la ecuación de Maxwell ahora sí esa es nuestra hipótesis nuestra hipótesis porque es de donde vamos a deducir la ley de Paradise ecuación de está bien debe ser un inglés ecuación de Maxwell aquí a ver si tengo bien escrito es James Maxwell entonces te dice que el rotacional de tu campo eléctrico que tienes ahí arriba en el diagrama es el negativo de la variación con respecto al tiempo de tu campo magnético de tu campo magnético aquí podemos ponerle las flechitas si quieres demostrar cuál sería tu tesis cuál sería tu tesis o lo que quieres verificar que se cumple la ley de Faraday que te dice que la que el voltaje alrededor de alrededor de la curva c es igual a la razón de cambio del flujo magnético entonces el voltaje por aquí ya lo habíamos escrito aquí está el voltaje entonces lo escribo con la integral de línea es igual al negativo de la razón de cambio de tu flujo magnético entonces aquí sería la doble integral aquí tengo el flujo magnético por eso se consideraron esos dos números primero la doble integral de h.n dds ahí está que es una de las ecuaciones de Maxwell una de ellas en su forma diferencial y la de abajo en su forma integral aquí su forma diferencial entonces pues aquí está involucrada vamos a dar una lectura de esta ecuación una integral de línea una integral aquí de de superficie quitando esta derivada parcial ¿verdad? porque tu campo depende del tiempo que lo vas moviendo aquí en el dibujo entonces puedes hacer la derivada parcial con respecto al tiempo además de que depende de lo que se le llaman las componentes espaciales también la componente temporal en la integral de línea de superficie pues se te fue las componentes ¿cómo se le llaman? espaciales y luego sacas la derivada parcial con respecto a las componentes la componente temporal pues vamos a ver cómo sale aquí la deducción entonces aquí podemos la deducción que es directa si tenemos el teorema de stocks que es la aplicación el teorema de stocks te dice con la notación que tengo hasta por arriba es la que uso prácticamente para todo es una df y aquí es rotacional df punto n dds ahí mero entonces este es stocks este es stocks y vamos a ver que stocks implica directamente lo que corresponde a la tesis ¿por qué? porque hago la integral de línea que la integral de línea ya no ya no va a ser df esto ya la mano me está templando la integral de línea no es df sino df ahí lo vamos a aplicar entonces ¿qué te dice? ah pues aquí haces una integral de superficie de su rotacional ahí está se te olvida de la orilla y te va sobre la toda la superficie del rotacional y ahora si vas a meter la la hipótesis y aquí va la hipótesis solamente lo hago aquí énfasis en que estoy usando ahí la hipótesis entonces aquí viene el negativo de la doble integral de superficie de la derivada parcial de mi campo magnético producto punto el normal ahí está o sea que metí esto en vez del producto punto en vez del producto cruz ya después ya después de esto pues aquí voy a considerar que todo está decentemente bien las hipótesis son suficientes para intercambiar la integral de superficie con la derivada parcial simplemente necesito que la que mi campo vectorial sea venga derivada parcial continua en cada una de las coordenadas el campo magnético y puedo hacer este intercambio sería de h punto n y otra de por acá de ds eso fue el cambiamos el orden de la doble integral con la derivada parcial y ya acabaste ¿no? es realmente lo que necesitabas nuevamente que se llama esto se llama el voltaje exactamente al negativo de la tasa de variación de tu flujo magnético esa es la ley de Faraday ¿no? como para este experimento que estamos aquí presentando el día de hoy de la y Gracias por ver el video.